Llegaron las estrellas Los que pillan en la disco Entran brillando en el club Ya lo sabes mi amor Tú pide un par de botellas Pide lo que quieras que yo pago Que me voy a emborrachar Contigo Yo ya he visto a mi doncella Ya que quiero, ya que quiero Si, si la quiero besar Esta noche te viene conmigo Dile a esa camarera Que me monta un par de chupitos Que me sirva Un par de copas más Llegaron las estrellas Sentamos brillando en el club Pide un par de botellas Que yo me voy a emborrachar He visto a mi doncella Si, si, si la quiero besar Dile a esa camarera Que sirva un par de copas más Suelta la Nerson Entro a la disco gastando plata Brillo y me miran todas las gatas Es Magno el chulo Es Magno el guapo El que pone papos a cuatro patas El King Junior que la liga mata El que cantando las arrebata El que las moja Y las sonroja Hablándole dulce como la nata Y quiero beber y verte en cueros Baby te soy sincero Besarte para mi es lo primero Prefiero tus labios al dinero Quiero amarte sin peros Que veas las estrellas Enseñarte mi cielo Llegan las estrellas Entramos brillando en el club Pide un par de botellas Que yo me voy a emborrachar He visto a mi don Tella, sí, 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 la quiero besar Dile a esa camarera que sirvo un par de copas más Llegaron las estrellas, entramos brillando en el club Pide un par de botellas que yo me voy a emborrachar He visto a mi don Tella, sí, 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 la quiero besar Dile a esa camarera que sirvo un par de copas más Yo soy su nene, ella es mi nena Le compro la tucha y se le van las penas Vendí los guillones, ya quiera montón Un coche, una mansión, cuando pide no frena Quiere la angosta si vamos de cena Brindar con chapa le encanta como suena Me quiere arruinar pero a mi me da igual Me gusta derrochar en tu cuerpo morena A mi me da igual Lo que tú quieras te compro Los zapatitos Manolo, las gafas Prada, el bolsito Gucci A mi me da igual Y si quieres ir de fiesta Te compro la discoteca entera No, 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 no Llegaron las estrellas, entramos brillando en el club Pide un par de botellas que yo me voy a emborrachar He visto a mi doncella, sí, 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 la quiero besar Dile a esa camarera que sirvo un par de copas más Los números uno, Magic Magno Los reyes de la calle, pa' que te lo comas Demostrando mercantilidad Le tiramos a lo que sea, nos hacemos con tono Mi hermano, ay mi hermano, ay mi hermano Nos hacemos con todo, somos los bacanes Mi hermano, ay mi hermano Jaycee Moreno, DJ Nerso, del barrio a las estrellas